Cuando en México sucede un fenómeno aparentemente extraterrestre, sobrenatural o algo simplemente complicado de explicar, hay un nombre que suele aparecer primero en la mente de muchos mexicanos. Jaime Maussan comenzó su carrera como periodista en 1973 y aunque a lo largo de más de 50 años de trayectoria, el presentador ha tenido toda clase de cargos de tele, radio y medios escritos, por lo que se le conoce en México y en el mundo es por su persecución incansable de pruebas de la existencia de vida alienígena. Que la vida es común en el universo, que la vida existe prácticamente en todos los planetas de alguna manera lo ha demostrado en nuestro mismo mundo, o sea, encontramos vida en las profundidades más extremas del mar, existe la vida en las nubes, existe la vida en los volcanes, todo ello nos demuestra que la vida es muy resistente y ocurre en todas partes. Yo considero que en cualquier lugar del universo se puede desarrollar esta vida y alcanzar los grados de inteligencia incluso mayor que lo que nosotros tenemos. A pesar de esto, él nos adjudica el título de ufólogo. Porque yo estoy dedicado a investigar el fenómeno, no soy parte del fenómeno, pienso yo que el ufólogo pues juega un papel distinto. En mi caso es solamente investigar lo que está ocurriendo en nuestro tiempo y divulgarlo. Desde que inició su búsqueda intergaláctica, Maussan ha recibido ataques y descalificaciones por sus supuestos hallazgos y descubrimientos. A Maussan se le ha llamado fraude en múltiples ocasiones. No, no me ofende. Yo creo que deben de cuestionarme. Yo creo que en cada caso es necesario primero dudar. Yo mismo debo de dudar y tratar de, pues, de alguna manera encontrar todas las razones por las cuales una evidencia no es real. Pero si a pesar de todo sigo convencido de que lo que estoy viendo es cierto, pues entonces lo presento al mundo. En los últimos años y tal vez en toda su carrera, las críticas más severas llegaron después de que el conductor presentó unos supuestos restos no humanos ante el Congreso mexicano, invitado por el diputado del partido presidencial Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Tras el incidente, que tuvo repercusión mundial, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el gobierno de Perú, país de procedencia de los restos, desmintieron que hubiera pruebas de que estos se trataran de restos alienígenas, además de que expresaron su descontento por el hecho de que Maussan los tuviera en su poder en primer lugar. Además de que Maussan fue duramente criticado y cuestionado a nivel internacional por el acto en el Congreso. Todos estos cuestionamientos a lo largo de los años, sin embargo, no han evitado que Maussan encuentre múltiples plataformas y empresas dispuestas a cobijarlo y darle un espacio para que continúe con sus investigaciones. Desde sus shows semanales de TV, Tercer Milenio, donde dedica una de sus dos horas a la información alienígena y la otra a información regular hasta las múltiples conferencias, eventos y congresos en los que participa, así como sus redes sociales, donde sube contenido diario y tiene más de cuatro millones de seguidores en total. A sus 71 años de edad, Maussan ha sido contemporáneo de la explosión de la exploración espacial, presenciando hitos que van desde el primer hombre en la Luna hasta los más recientes lanzamientos espaciales, y espera poder presenciar incluso más logros en la historia intergaláctica de la humanidad. Yo creo que es algo que está en nuestro futuro, yo creo que el ser humano está decidido llegar a Marte, pienso que para el 2035 aproximadamente los primeros seres humanos van a vivir en Marte y existen las posibilidades de terraformar a Marte, existe la suficiente cantidad de agua para poder construir una atmósfera y a partir de ello empezar a desarrollar distintas formas de vida. Como lo señala el Instituto de Astronomía de la UNAM, así como múltiples otras autoridades del tema, no se ha descubierto ninguna prueba o evidencia de la vida en nuestro universo en algún lugar otro de la Tierra. A pesar de esto, Jaime Maussan no pierde su convicción de que no estamos solos en el universo, así como no pierde la esperanza de que entre seres terrestres seamos capaces de cuidar al único planeta donde sabemos que existe la vida. Pues ese es mi sueño, mi sueño es que los seres humanos podamos realmente reconsiderar lo que estamos haciendo y tratar de dejar un mundo mejor para el mañana, creo que el futuro es poco agradable, especialmente para ustedes, para los jóvenes, para los hijos de ustedes, pues van a ver una Tierra muy distinta. En un mundo donde la exploración espacial nos hace sentir que estamos simultáneamente, tan cerca y a la vez tan lejos de obtener respuestas, Jaime Maussan no deja de esperar con ansias este primer encuentro entre razas de otros planetas. Nos va a obligar la posibilidad de iniciar comunicación con estas inteligencias, nos va a obligar a un cambio de actitud total. Son seres mucho más avanzados, mucho más desarrollados, que podrían influir de alguna manera en nuestro futuro, es decir, podrían ayudarnos a superar estas enormes crisis que hemos generado.